hola 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 bienvenido a cazados dioses el blog de cartas pokemon más grande del país de la vieja escuela de chile de argentina de todo el mundo hoy es una nota muy importante porque con esta vamos a definir qué más o vamos a tratar en las siguientes notas en los siguientes pas de meses para ello voy a dar una serie de opción de 20 captas por la cual tendrán que votar dos votos personas en la descripción del vídeo de youtube escriben el nombre de qué carta quieren de dos cartas y la mayoría se elegirá entre las seis primeras mayoría ya por lo demás bueno nada más que comentar sólo pongan like etcétera participen participen apto para que valga la pena hacer este canal o por lo menos darle el enfoque de las cartas pokemon y no transformarlo en un canal de dibujo en su totalidad así que ya dicho veamos las primeras cartas van a ir en el orden y de aquí ya no hablo más y recuerde el modo de votar es comentando en el canal de youtube mencionando dos cartas bueno vamos a tener un tiempo de una semana para esta votación desde el día de la en que se colocó este vídeo y comenzamos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.